Buenas tardes, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. A casi tres semanas, un poquito más, de la primera vuelta en las elecciones presidenciables del Uruguay, es interesante ver cómo desde los medios de comunicación, pero también desde el relato de la mayoría de los candidatos presidenciables, hay algunos temas que se han instalado en la campaña, algunos que a fuerza de poderosas campañas, sobre todo desde el oficialismo, han logrado centrarse en el debate por encima de las propuestas de los planes de gobierno, que dicho sea de paso, bueno, no están pasando por su mejor momento propositivo. En ese sentido, tal vez sea por eso, que por ejemplo el plebiscito impulsado por el PIT-CNT, algunos sectores del Frente Amplio y el Movimiento Social, una reforma constitucional que se ha dado en llamar, como tantas otras veces, la reforma de la gente, y esto recuerda el impulso de otros plebiscitos y otros referéndums contra algunas leyes de gobierno o algunas propuestas, como en este caso constitucionales, ha sido primero el eje principal de Blanco desde el oficialismo, incluida la participación del propio Presidente de la República en esta campaña, que afuera de ser sincero y a pesar de las críticas que ha recibido, no es la primera vez que un Presidente de la República se integra al debate. Los que somos ya un poco veteranos recordamos incluso las críticas que en su momento hacíamos por la participación activa del Presidente Julio María Zengueñetti en aquel plebiscito que se conoció contra la ley de caducidad, y aparte con expresiones bastante más duras que las utilizadas por el propio Presidente Lacalle, planteando que de ganar el voto verde, o mejor dicho de derogarse la ley de caducidad que impedía investigar las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se podía estar ante las postrimerías de un nuevo golpe de Estado. Teoría más, teoría menos, que también se sumó el líder en su momento del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, bajo la lógica de votar a favor de la ley de caducidad, de mantenerla para mantener entonces la legalidad vigente y no entrar en una suerte de crisis institucional. Dicho esto, bueno, el plebiscito contra la seguridad social, decíamos, se ha convertido en un eje de campaña desde el oficialismo que a su vez está de alguna manera obligando a los sectores vacilantes de la coalición de izquierda, sobre todo sus dirigentes, a también pronunciarse claramente en contra de este plebiscito. Situación en realidad que no es sencilla, salvo para algunos dirigentes que por su peso político y por el rol que están jugando en la campaña política, bueno, no hay un riesgo de costos políticos y menos electorales, pero lo cierto es que buena parte de la dirigencia de la izquierda se encuentra por un lado, algunos convencidos de que no hay que apoyar este plebiscito, incluido el candidato a ministro de Economía por el Frente Amplio, Gabriel Odone, que ha planteado que este es un plebiscito inoportuno e injusto, pero lo cierto es que desde las estructuras de base, de los comités de base del Frente Amplio, también hay militantes del Frente Amplio, no todos pertenecientes a los sectores como el Partido Socialista, el Partido Comunista, que también impulsan este plebiscito, que encuentran en él, bueno, una causa y una motivación para su militancia. Pero el otro plebiscito, que no se ha convertido en uno de los ejes del debate, es un plebiscito que, si llegáramos a acordar que el plebiscito sobre la seguridad social es caótico, bueno, es posible pensar lo caótico que va a resultar si se llega a aprobar este plebiscito que parece contar con los votos necesarios sobre los allanamientos nocturnos. Sin embargo, nos ha llamado poderosamente la atención que, bueno, el oficialismo prácticamente no necesita realizar una campaña a favor de este plebiscito, propuesta que no ha logrado acordar para que pudiera haber sido votada por el Parlamento en su momento, pero que ahora plebiscita, y que, sin embargo, no encuentra mayores resistencias, salvo algún análisis de algunos sectores que plantean los inconvenientes. Inconvenientes que no solamente son planteados desde el mundo de la academia y desde la oposición política, pero de la oposición política se puede comprender en tanto, es una propuesta de sectores del oficialismo, sino también desde los propios sindicatos policiales que plantean que los funcionarios policiales, por un lado, no tienen la preparación suficiente para llevar adelante un procedimiento de este tipo en horas de la noche, pero que además, si bien es cierto que, bueno, que implementar esto obligaría y tendría que llevar necesariamente a la formación de los funcionarios policiales, los riesgos en función de la experiencia que ya se ha tenido, ya no solo en allanamientos nocturnos, sino en los allanamientos de día sobre, bueno, falta de trabajo de inteligencia, errores en el trabajo de inteligencia, muchas veces ha llevado a situaciones de, claro, abuso policial, cuando no de errores ingresando a domicilios que no eran el objetivo. Alguien podrá decir, y esto es una anécdota, pero lo cierto es que la vulneración de derechos que parece presentarse ante un respaldo legislativo, bueno, no resulta nada menor. En tanto, la campaña, como decíamos, bueno, sigue sin gran apasionamiento, salvo para los convencidos y para los militantes que necesitan efectivamente generar el clima necesario. En el medio de esta campaña las viejas prácticas que se vuelven a poner en funcionamiento, en este caso nosotros pudimos, a través de información que nos ha llegado y que hemos chequeado, poder visualizar actividades políticas de algunos sectores del Frente Amplio que han estado siendo registradas por los servicios de inteligencia de algunas unidades de las Fuerzas Armadas, en este caso en concreto agentes del servicio de información de la Fuerza Aérea. Lo que da para pensar como siempre que si estas han sido las actividades detectadas, bueno, bien cabe pensar que esto sea una práctica más habitual de lo que parece. Cierto es que no estamos en condiciones de afirmar que sea una decisión institucional la vigilancia de los actos políticos del Frente Amplio y del propio Frente Amplio, pero, o si son iniciativas de algunos funcionarios en particular. Por el otro lado, también el fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale, y la jueza Isaura Tórtora, que, entre otros asuntos, tienen en sus manos la dilucidación de la responsabilidad de algunos retirados militares en violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, han recibido amenazas por un nuevo grupo, o tenemos la hipótesis que podemos estar ante la presencia de un nuevo grupo o un viejo grupo que cambió de firma. Nos referimos, ustedes ya estarán al tanto, al grupo de ultraderecha militares, católicos, Patria o Muerte, que, en un lenguaje bastante parecido, amenazan, veladamente, la actuación del fiscal Percivale y de la jueza Isaura Tórtora, pero firman como el Comando de La Valleja. Nuevamente, para los más veteranos, el Comando de La Valleja fue uno de los grupos que se reivindicó en lo que fue el atentado contra el diputado Hugo Cores, diputado del Frente Amplio del Partido por la Victoria del Pueblo, que integraba en aquel entonces el movimiento de participación popular, que en un primer atentado pusieron una bomba en su Volkswagen, que claramente, bueno, quedó en chatarra, y un año exactamente después dispararon 12 tiros de un calibre 9 milímetros contra su domicilio en una serie de otros atentados que no solamente lo tuvieron al diputado Hugo Cores como objetivo, pero que se reivindicaba este Comando de La Valleja, Comando integrado por militares en actividad, si bien quien tuvo una actuación más destacada, por decirlo de alguna manera, fue el grupo que se autodenominó como Guardia de Artigas y que fue el responsable y que se reivindicó el atentado con bomba al estudio en aquel entonces del expresidente Julio María Sanguinetti. Todos estos hechos que se dieron bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle en años muy convulsos porque fue además el asesinato, el secuestro y el asesinato del químico chileno Eugenio Berrios. O sea que este comunicado que aparece ahora amenazando al fiscal y a la jueza, la firma del Comando de La Valleja lleva necesariamente, obligatoriamente al recuerdo de aquellos hechos. Bueno, todo esto sucede en el medio de esta destenida campaña electoral. Elementos para tener claramente en cuenta elementos que están allí y que estarán allí luego del 27 de octubre y posiblemente luego del ballotage de noviembre y estos son los elementos que nosotros consideramos que generan una situación política más caótica que lo que se aduce puede llegar a resultar de aprobarse el plebiscito sobre la seguridad social que pretende que pretende fijar constitucionalmente un salario mínimo para la jubilación. Es decir, que para aquellos que hoy reciben 18.000 pesos puedan pasar a un salario mínimo de 22.000. El tal aumento. de 22.000. de 22.000. de 22.000.